Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, ya regresamos. Nuestro público está opinando. Sandy Lex dice Para mí Gloria Trevi es igual de culpable que Sergio. Siguen sin entender por qué tiene demandado a Paty. Siguen sin hacer nada por el papá de sus hijos. Sergio es tan culpable. Gaby Cuevas dice Flor, las mujeres que participaron en Nexium están en la cárcel. Gloria debe estar en la cárcel. Es que Gloria ya fue juzgada por una autoridad en este país. Y no encontraron las pruebas suficientes para culparla. Y esa parte de la historia no me la cuentan porque la viví personalmente y no hubo pruebas suficientes para comprobar los cargos y por eso salió de prisión. Ahora, que no solo se olvide que estuvo varios años en prisión. Creo que seis, ¿no? Cuatro. Estuvo varios años en prisión. Ahora, las de Nexium no todas están en la cárcel. Ahí la de Monterrey, la de los Hunco, que son dueños de un periódico muy famoso en este país. Esa ni en sus sueños pisó la cárcel. Esa es gente muy poderosa. Mira, yo lo comentamos desde el inicio, Jorge. Tú te acordarás. El hecho de que Gloria acepte hacer una bioserie, yo consigo que fue una mala decisión. Fue un error, me parece. ¿Por qué? Porque vuelve a poner en la mesa de la conversación el pasado que tanto ella ha querido borrar. ¿Pero por qué crees que lo quiso? Y volver a hacer una bioserie desde su perspectiva es volver a poner todos los temas en la mesa y abrirle la puerta a todas con justo derecho a que vuelvan a hablar, ¿no? Y a que vuelvan a hablar su parte de la historia. Y reeditar sus libros, reeditar sus libros. Si ella lo habla, las otras también lo hablan. Entonces, es un error porque la carrera de Gloria ya estaba muy alejada de la historia de Sergio Andrade y otra vez estamos metidos en el mismo tema desde hace cuánto tiempo. Pues la primera que ya firmó en el documental de Netflix es la chica de la reedición de los libros. Es un error hacer una bioserie. Karina Hernández. Es un error y va a ser un error cuando salga al aire porque tiene mil puntos que pueden ser cuestionables. Todos. ¿No? Entonces... O sea, pero si seguí, o sea, viéndola así morbosamente, o sea, imagínate en la noche, te haces tus palomitas y te pones a ver el documental de las mujeres que nadie ha entrevistado de lo que vieron con Gloria. Sí, va a ser. Obvio. Con Sergio. Es que, ¿por qué Gloria? Con Sergio. Pero bueno, ¿qué dijo Mari Boquita Sanado? Fíjate que en esta ocasión, Mara Raquenel Portillo... Dice que es un capitulazo el quinto, ¿no? O sea... ¿Te has vuelto fan de su podcast? No, yo la verdad lo escucho por trabajo. O sea, pero... Está bueno. También quiero ver si saca algún hilo negro que yo diga, ay, esto es algo de... que me resuelve alguna duda existencial, ¿no? En esta ocasión habló sobre el embarazo. Ella cuenta que se casa con Sergio Andrade un mes antes ella de cumplir los 15 años. O sea... Noviembre del 84. Una locura. Una locura. Este, entonces, bueno, pues se casa y todo eso y, obviamente, este hombre, que era lo peor del planeta, la golpeaba, la dejaba sin comer o hacía que comiera comida pudrida o, este, vaya, o si vomitaba, hacía que comiera su vómito, así, ¿no? O sea, cosas horribles. Y la golpeaba al grado de dejarla, o sea, con moretones, lastimada, verdaderamente, verdaderamente lastimada. Dice que en una ocasión se dio cuenta que la mano derecha de Sergio Andrade tenía un hijo que se llamaba Gustavo y que ya casaba con él. Él le dijo, mira, este es mi hijo. Entonces, ella no sabía que se había casado con un hombre que ya tenía un hijo, pero él ya tenía un hijo que se llamaba Gustavo. Y luego dice que se empezó a dar cuenta que pasaba algo raro con ella, que no entendía bien qué onda. Obviamente, no tenía comunicación con los papás, este, y descubrió que estaba embarazada. Entonces, Sergio Andrade la lleva a una clínica en Estados Unidos y, obviamente, contra toda su voluntad. ¿Abortó? La, no abortó, la duermen y la, o sea, le practican el aborto. Y dice que esto no ocurrió una vez, ocurrió varias veces. ¿Con ella? Sí, claro, con su, con ella, su cuerpo, su maternidad, su vida. No, no, pero me refiero a que varias veces Sergio aplicó eso en ella. Sí, y la violaba. O sea, eran hijos productores de una violación sexual. ¿Por qué violación? Si eran esposos. No, pero es que la dinámica era la siguiente, porque eso lo cuenta Mari, lo he contado varias veces. Sergio siempre la golpeaba fuertemente, regularmente, muy noche. Y luego le hacía el amor. Y luego, efectivamente, tenía una relación. No, la violaba, no. La violaba, no era así. No, entonces, es muy impresionante. A mí lo que me impresionó, independientemente, claro, que es horrible. Una pesadilla. O sea, darte cuenta que ella, a una edad muy temprana, pues también le estaban practicando abortos, porque el tipo, evidentemente, pues te violan, no es que se cuiden, ¿verdad? No es que cuiden para no embarazar a la mujer, ¿verdad? O sea, no les importa eso, van, te practican el aborto porque ellos quieren. Porque ella era una tutelada, era ella menor de edad. Sí, era menor. Entonces, también era una tutelada del hombre este. Y a mí lo que me brincó muchísimo es que ella platica que a raíz de eso ya no pudo ser madre, que después de salir de la cárcel intentó ser mamá y que tuvo dos pérdidas que le dolieron mucho. Y que, bueno, pues para ella fue horrible porque ella quería ser madre, si era parte como de los planes en su vida. Y, pues, se lo atribuye, ella cree que a las prácticas que en aquel entonces... Mal hechas. Sí, mal hechas, que ella ya no pudo concebir. Y también te platica que, pero que ella se volvió madre de algún modo porque cuidaba a los hijos de Sergio Andrade, ¿verdad? O sea, a todos sus hijos los cuido. ¿A todos? Sí, a los de Karina Yapor, a los de Carla de la Cuesta, a los de todas. Tú tienes este dato, Joel. ¿Qué edad tenía Mari Boquitas cuando caen en prisión? Eh... Mari Boquitas y Gloria. Yo creo que a los 34. Ajá, tenía 30 años. 30 años. O sea, ¿cómo te explicas que... Porque entiendo que una niña que se casó a los 15 años pueda ser manipulada, ¿no? De la forma en cómo la manipularon y la violentaron y la maltrataron. Pero, ¿cómo te explicas que 15 años después ella seguía a Sergio Andrade? Es que tú no puedes pensar. Tiene que ser una... No, no, no. No estoy pensando nada. Estoy construyendo la idea. O sea, pasaron 15 años de una niña de 15 a una mujer hecha y derecha de 30, que cuando los captura la autoridad, ya era una mujer que podía haberse desmembrado de la secta y no lo hizo, porque estaba involucrada hasta las cachas. Y en ese entonces defendían todavía a sus 30 o 28, los que tuvieran. Defendían a Sergio Andrade como si fuera la vida misma. Acuérdense de eso. Yo me acuerdo. Yo vi todas las entrevistas. Yo vi todas las entrevistas. Yo no creo que ellas hayan tenido un desarrollo libre de la personalidad, como lo tuvimos. Hemos tenido oportunidad de tener varias personas que no han vivido en una relación sectaria. O sea, ellas no se desarrollaron como nosotros. O sea, no es como que a los 15 las agarraron en la secta y a los 30 ya tienen otra mentalidad. No crecen conforme a la secta. Pero eso literalmente te hacen ejercicios mentales muy canijos, por no decirlo. Pero es que las agarraron desde 14 y 15. Te manipulan. O sea, ella se volvió codependiente. Sí, claro, pero para mí, que no lo vivo, me parece difícil de creer, ¿no? Es difícil de creer, ¿no? Y a mucha gente que estamos fuera y que gracias a Dios nunca hemos tenido una experiencia sectaria, no lo podemos entender, ¿no? Porque obvio sí, todos de los 15 a los 30 maduramos, crecemos, pensamos distinto. Entonces, una mujer de 30, tú no puedes pensar que pueda seguir alienada a un hombre como Sergio Andrade. Es como esta parte de las relaciones tóxicas, ¿no? Que sabes que te hace daño, pero ahí sigues. Y vuelves con él. Sabes que hay una parte... Pero ahí sigue. Bueno, ¿y qué pasó? Hay una parte del podcast, perdón, donde dice Mari que de pronto ella empezó a desarrollar tal grado de control, de manipulación, que empezó a pensar que si Sergio no la violaba después de golpearla, ya no la amaba. O sea, la violación empezó a ser para Mari como un premio. Un premio, exacto. Eso es lo que ella tradujo como... Pero a mí lo que me impactó es su relación con la maternidad. Al ella no ser madre, ella dice que se volvió madre de ella misma porque fue una niña totalmente sola y abandonada. Entonces, a mí eso me brinca con la primera parte del podcast. Por eso la busqué, porque la busqué para preguntarle, se los juro. Sí. Pero me brinca con el primer capítulo del podcast en donde dice, o sea, mis padres siempre estuvieron conmigo yo y la que me alejé. Entonces, cuando dice que fue una niña totalmente abandonada, pues me impacta porque somos o no somos, ¿no? O sea, no entiendo... Ella tampoco lo tiene tan definido, ¿me explico? Y también dice que esta relación que tiene con la maternidad es que ella se volvió... Ella nació y se volvió a ser la madre de ella misma. O sea, ella se convirtió en la mamá de ella misma. Y yo digo, no. O sea, no, 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 no. Nosotros podemos darle contención al niño interior. No digo que eso no exista, pero no te conviertes en madre de ti mismo. O sea, tienes que arreglar los asuntos que tienes con tu madre. Yo creo que aquí lo importante sería que si va a existir un documental, también sería muy importante la opinión de un experto en la salud mental, en un psicólogo, en el desarrollo de este cambio que regularmente pasa en un proceso de sentido común, de maduración y demás, de los 15 a los 30. Pero que alguien explique, cuando vives una relación de ese estilo, ¿por qué aún así seguías defendiendo? ¿Y por qué ahora, obviamente, supongo que muchas tuvieron tratamientos de psicólogos, de terapias? Y ojo, ojo, cuando Gloria y Mari están en la cárcel, es cuando empiezan a abrir los ojos. Y acuérdense de esto, entran siendo muy amigas y salen enojadas. ¿Por qué? Porque pasaron cuatro años en donde empezaron a abrir los ojos y empezaron a decodificar lo que habían vivido de una forma distinta, porque ya estaban fuera del contexto de la secta. Y ellas empiezan siendo hermanas y salen siendo enemigas, ¿eh? Increíble. No volvieron a hablar. Increíble que tuvieran una relación de hermandad, porque también tenían una relación de querer estar con el hombre. O sea, mientras Mari estaba casada con Sergio Andrade, Gloria empezó una relación con él. Era una de las tantas veces que tuvo una relación con él. Bueno, ahí. Entonces, ella sabía que Gloria tenía una relación con él. La pausa, estamos de regreso. Esto ya se descontroló. Aquí hay papas, hay coca, hay pulparindos, hay agua. Refresco de cola, mejor decir. Gabo, Gabo ya se iba a tropezar como si se hubiera tomado un tequila. O sea, ya esto está. De hecho, no ha tomado tequila. De hecho, les voy a decir, estaba abajo de la mesa Gabo. Buscando la tapita de la ciudad de juez. Ya está descontrolada esta cabina, porque además, a eso súmenle que es viernes y que ya. Aparte es viernes LGBT en esta mesa. Yo de aquí, francamente, sí me voy a ir a portar mal. Te vas a ir a por eso. Y cómo, espéreme, espéreme, cómo se porta mal Joel, a ver, eso no lo puedo entender. Pues como todo mundo se porta mal, como un poco de alegría, de coqueteo, de picardía. ¡Ay, ya! Picardía. Esa palabra es como del 1800. Picardía traducida al conto es muy perverso. No. Lo dices por experiencia. No sé por qué. Él conoce mis oscuros y yo conozco sus oscuros. Mamá de Gabriel, de Joel y mía, por favor, no escuchen esto. Papá, en la radio. Pero yo me porto muy bien, muy bien. No escuchen, no escuchen. Yo creo que tú te portas mejor que yo. Bueno, mejor vamos a hablar de la cata de los famosos, ¿no te parece? Hablando de hermanes y hermanes, me escribió la hermana César, el que se come a los primos con los primos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de César? ¿Qué es César? ¿Por qué? ¿Qué es César? ¿Ponle apellido? César de Monterrey. Ah, ok, yo no. Que Vicky Chávez confirmó en su Facebook. La hija de Julio César Chávez. Que todo el mundo la odia, pero yo la amo. ¿Qué crees, hermano? ¿Qué? Una integrante de la Casa de los Famosos México. Ay, qué bueno, ojalá me da. Ella va a entrar, pero si acaban de estar en la de Telemundo. No hagan eso, Televisa, no hagan eso, por favor, es un error. Hay muchos colectos ahí. No hay un contrato como de pronto post. Según yo sí, según yo no pueden estar en cierto número de meses en un proyecto similar. Según yo también. Bien, y yo voy a decir, la amarás tú, pero lo hizo muy mal en imagen pública. Una cosa es adentro y por fuera también lo sigue haciendo mal. Es un asco de persona. Yo creo que lo está haciendo muy mal. No puedo hablar como persona, hablo de lo que vi en imagen pública. Y hay una persona clasista que se burla de las personas porque trabajan, que te haga sentir mal porque a lo mejor tu papá no estuvo contigo. No habla de un corazón sano. Pero la señora también le decía cosas de... No, pero perdón. O sea, yo sé que tú te identificas con el lado oscuro, pero tú no eres así. O sea, yo no he escuchado que tú dices... No, pero sí. Perdón. 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 Pero beretona, ¿no? Como ella decía. No, pero yo sí le hubiera dicho. Oiga, señora, señora, ¿por qué se va a estar peleando conmigo que yo tengo 24 años? O sea, no tiene sentido. No, pero... No, pero lo hizo mal, ¿no? No lo hizo mal. Al final la opinión pública no la... También a la que estás defendiendo que sea la hija del Puma. No, no estoy defendiendo ella. A Liliana. También Liliana lo hizo mal. Fue la primera expulsada o la segunda. Sí, pero yo hablo de la actitud de ella. A mí en lo personal me provoca cólera ver una persona clasista, una persona que quiera sentirse más que los demás, hablando de la manera económica. Pues ya tienes un motivo para no ver La Casa de los Famosos. Por eso voy a ver que es Survivor, porque viene bien cargado con muchos... Sí, Survivor son los dos. Exacto. Y aparte va gente que vamos a volver a armar. Yo ya estoy armando pancartas de club de fans y no voy a poder decir quién. Flor Rubio. Flor Rubio. Hashtag Flor Rubio. Yo no voy a Survivor. Yo no te imagino un Survivor. Podría, yo creo que mucho más un tipo Big Brother, una casa de los famosos. ¿En serio lo harías? En algún momento y si fuera de Azteca, por supuesto. Puedo ser tu publicista. Claro. Yo te hago todos los medios. Mira, queda el encierro del... Pero un Survivor no. Pero bueno, volviendo a la casa de los famosos, como que ya se destaparon un poco, ¿no? Ayer veíamos ya las sesiones de fotos de los conductores, la de Odalis, la de Diego Derice, Rosa María Noguerón, que es la productora, ya hizo un en vivo con Diego y con Pablo Chagra, que hoy sabemos es el conductor digital. Que estaba Pablo Chagra, que no daba crédito de la felicidad. No, nadie daba crédito. Madre, 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 Madre. Nadie daba crédito. Ay, que por cierto, hablando de él, fíjense que ayer fue a un evento de Siete Vezes a Dios y me contaron mis compañeros reporteros que el otro día, hace como tres días, como el martes creo, fue a un evento y le empezaron a editar mis compañeros reporteros robanotas. Ah. Porque resulta ser que ha robado videos. Están sentidos, ya sé por qué, ya me acuerdo. Gracias, Edén Dorantes. A ver. Ustedes recuerdan de los carroñeros, yo fui uno de ellos. Ah, sí, claro. Hacia los... Desde lo de Maribel Guardi. Entonces, este cuate graba, baja el video de Edén Dorantes, oficial, y entonces empieza a tirarle a los reporteros que no estaba padre, que no sé qué, ya ven que se hizo un hilo muy grande. Entonces, la prensa está muy enojada con él y había una alfombra roja en donde iba a pasar Pablo y estaban mis compañeros reporteros y cuando vio él a los reporteros se dio la vuelta y no quiso pasar y le empezaron a gritar robanotas. Pues sí. Está muy molesta la prensa. O sea, como en algún momento, ¿te acuerdas cuando le pasó una mala crisis a Maliyani con los fotógrafos? Que se devoltearon. Cuando quiso cobrar por unas fotografías. Sí, unas fotografías. Este, exactamente, que fue en Plaza Galerías. Bueno, así se lo hicieron ahorita la prensa de este chico. Entonces, a mí me cae bien. Yo lo único que sí de repente me frustra y lo hemos platicado, que hay gente que a lo mejor, pues es bendecida y afortuna, a lo mejor no estudian, no terminan la universidad. Y habemos personas que sí creemos. Pero algún talento tiene. De mí no vas a estar hablando. Pero algún talento debe ser. ¿Tú hablas bien bonito, fuiste el Conalep? Ni de mí, yo no tengo universidad. ¿Tú fuiste al Secatis? Secretariado con computación. Tu corte y confección. Ni por fuera. Ni por fuera. Senta dos mil presentes. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con las nuevas plataformas y lo que generan y los talentos que generan. Digo, tampoco construye nada que le griten robanotas. ¿Por qué? Porque el tipo de contenidos que se hace en ese tipo de redes es así, se basa mucho más en el periodismo de opinión, en la crítica. Y tienes una base de imágenes, pero este tipo de periodismo no requiere que vayas a un chacaleo, ni requiere que vayas a una cobertura en el aeropuerto, ni que esperes horas por un famoso, sino que emites una opinión y la red social, si le gusta tu estilo, si le gusta cómo lo haces y lo que dices, te empieza a reaccionar. Entonces, Pablo Chagra ni ningún otro de los influencers tiene la culpa de nada. Simplemente es la forma en cómo las redes los hicieron famosos. Ahora, él mismo, antes de que sigas, si tú pones al mismo Pablo Chagra, que te puede generar dos millones de views hablando de la muerte de Julián Figueroa, si tú lo pones en este momento en la televisión, la gente no va a saber quién es, porque ahí no tiene un contexto, porque ahí no tiene una historia, y tendrá que hacer su propia historia en los medios en donde nosotros nos desempeñamos. En TikTok, si te pones tú, probablemente no te conozcan, ni tus videos en lugar de dos millones tengan mil o cinco mil views. Y ni modo, ¿por qué? Porque no le has talacheado en esa red. En la vida hay que talacharle, por todos lados. Ojalá y la producción de... Pero él no le talachea. Ojalá que la producción de la Casa de los Famosos le dé también a Pablo la libertad de ser él mismo. Obviamente no. Porque si no pasa, es que entonces va a perder. Obviamente no. Bueno, es que eso es parte de entender que cada medio se maneja de distinta manera. ¿Tú crees que Televisa, conociendo a todos a Televisa y a las televisoras, van a dejar que Pablo sea libre en sus comentarios? Claro que no. Y Pablito se va a tener que cuidar de todos y cada uno de los chismes que cuenta. Le va a contar mucho. Los chismes que normalmente cuentan, no siendo parte ni de Televisa ni de Azteca, no lo va a poder hacer ahora, porque Televisa tiene sus normas y sus reglas. Y también yo creo que en su misma plataforma va a tener ciertas restricciones y no va a poder contar todo. Porque hay contratos de confidencialidad y demás. Entonces también él se va a tener que limitar ahí un poco. Va a tener que cuidar de su chamba. Lo único que yo digo es, vamos a hacer un acto de congruencia. Porque si tú agarras el material del compañero, pero a la vez no estás de acuerdo con el tema, ni con la imagen que estás representando, que estás diciendo, entonces te callas y no hablas del tema, manito. Ese es tu acto de congruencia frente a tu opinión. O vas tú y lo grabas. O vas tú y lo grabas. Y lo haces de una manera diferente para que entonces diga, yo fui y cubrí la nota de una manera diferente sin hacer esto que ustedes hicieron, carroñeros. Porque, por ejemplo, en esa cobertura hubieron reporteros que se quedaron a dormir ahí. Bueno, ni durmieron, como nuestro compañero René, que estuvo ahí. Edén, que era uno de ellos, Gabi. Bien chamedoso. O sea, que estaban 24-7. Y no está chido. De repente, como dice Ana, tomar un material. Pero ahí les va. A ver, y es pregunta, ¿eh? Estoy haciendo el análisis. Venga. Criticar la imagen de los reporteros no está mal. Se viene haciendo desde hace mucho tiempo la crítica periodística de lo que sucede en los medios y en la televisión. Criticarlo no está mal. Tal vez donde caería la incongruencia es en tú monetizar ese mismo tema por el cual estás señalando a otros. No, porque si tú crees que lo que hicieron los reporteros es carroñero porque buscaron a Maribel, tú no puedes monetizar con ese mismo tema porque es igualmente carroñero. Claro. ¿No? Creo que ahí estaría la incongruencia porque hablar de la imagen, bueno, sucede. Nosotros hablamos de cosas que pasan en la tele, que no cubrimos nosotros y que no reporteamos nosotros. Nosotros también lo hacemos. No siempre, ¿no? Porque tenemos otra esencia. Eso no es lo malo. Lo malo es la incongruencia que hay en, ok, yo voy a hacer negocio hablando de ese mismo tema. Pero cuando todo lo que tú hablas viene de los medios tradicionales, o sea, de las notas de los medios tradicionales, ahí sí es donde... Yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace, cuando pasó lo de Julián, ya vi que hice un comentario yo de unas cosas que desataron muchos comentarios. Sí. Pero que yo me sorprendí cuando vi un video en una página de cuatro millones en Facebook de reproducciones. De lo que habías dicho. Hicieron un reportaje con nuestras voces, o sea, pero súper editadísimo. Y me dijeron Ana María Alvarado. Ana María Alvarado. No se los pegó, no. Todavía no lo superaba. Bueno, hermano, ahí vas por ahí. Ay, papá. No, bueno. Y resulta ser que Ana María Alvarado, así, la rubia Ana María Alvarado. Ya te agabó, pues no, es Ana Luz al azar. Te etiqueté. Estúpidos en sus caras. Y vi que la habían monetizado y yo dije, o sea, nosotros, no, pues, me explico, entonces dices tú. Pero nosotros, Fórmula, nos sube en Facebook. Nos critican, nos sacaban, pero ellos monetizan. Nos retoman para criticarnos. Y ellos monetizan. Y entonces, ahí viene la incongruente. Hay que cobrar ya. No sean incongruentes, pero para todos ahí en la viña del señor. Eso sí. Yo saben que es viernes, ustedes soy de Lina Hacha. No critiquen lo que ustedes mismos son. Jolito Salud con Acahuama. La pausa. Volvemos. Bueno, estamos de regreso y vamos a polemizar un poco sobre un tema que vengo trabajando desde Venga la Alegría. Y es lo que pasó con el Apio Quijano, que pues tuvo un zafarrancho, como le llamamos nosotros, con los medios de comunicación. Entonces, él decía, es que están muy agresivos. O sea, estaban todos empujándose, iban a subirse a un elevador y él decía, no voy a hablar porque ustedes están muy agresivos. Y entonces ha generado controversia con respecto a quién tiene aquí la razón, ¿no? O qué se puede hacer, sobre todo los que están en la calle como tú, Gabriel. ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de cosas? Mi único punto es el que sigue y yo lo he venido discutiendo en Venga la Alegría. O sea, por supuesto que los famosos tienen el derecho de no hablar. Si tú no quieres hablar de un tema, no hay poder humano, ni chacaleo, ni periodista, ni reportero que te obligue a hablar sobre ese tema. Sí. Pero creo también que llevamos muchos años con este tipo de cosas violentas en los eventos y que como famosos, en lo que sí pueden cooperar es en no alimentarlo. Si tú ves que tienes una horda de reporteros que se te vienen encima, no sigas caminando. O sea, por lo menos párate y di, no voy a hablar. Oye, que tú, que no sé qué, que no voy a hablar. Y no te sales de eso, pero no sigues caminando y evitas la violencia que vemos en la imagen. No sé qué opinen ustedes. Ese es mi único punto. Yo no quiero obligar a nadie a que hable, porque a nadie lo podemos obligar. Bueno, yo voy a hablar. No, que no. ¿Que te reserves tu derecho de hablar? No, pero fíjate que yo creo que a la comunidad reporterí, lo digo del corazón, desde el amor, nos falta recordar la primaria y hasta el preescolar. Porque yo se los he dicho y se los he dicho a varios compañeros camarógrafos que de repente somos muy puercos para trabajar y me incluyo. De repente creo que los camarógrafos y los reporteros no respetamos esa parte. Ejemplo, el caso de Ana Bárbara. No, no, vamos, centrarte en Apio. Yo quiero que me des el ejemplo de Apio. Te voy a poner tres ejemplos seguidos, pero en el caso de Apio, yo creo... ¿Qué haces? ¿Qué haces tú como reportero? Pues si tú no me quieres dar entrevista, no te puedo obligar. O sea, gracias, ok, gracias. Pero ¿sabes qué? También nos vende la imagen. Si no hubiera existido Zafarrancho, no hubiéramos tenido nota. Exacto. Entonces, lo que dijo el otro día José Juer en la entrevista... Y soporte. También me generó esta duda. Cuando le dijo, es que nosotros los famosos nos preguntamos si ustedes hacen este tipo de Zafarranchos para tener contenido. Y la verdad, mira, sí. Sí, sí. Claro, sí, yo lo confieso. O sea, yo tengo que tener una nota. Pero es que tiene una lógica. Si llega el Apio y trae un tema complicado como el que traía, es obvio que los reporteros se acerquen a preguntarle. Y si él, en lugar de en ese momento decir, no voy a hablar del tema, y pararse. Ya la imagen es esa y la nota es esa. Él ya puede avanzar de forma más tranquila. Yo creo que... Perdón, vas poquito, vas. Pero sí creo que algunos como que... Como que se esfuerzan por eso. Pero el otro no se ha manejado así. Él no. Y el otro es bien inventado. Inventado sí, pero no es así. Oigan, yo les quiero decir... ¿Qué opinan los demás? Yo vi de esta nota un clip más amplio en donde al terminar la conferencia que fue dentro de una sala de cine, él dijo, no voy a hablar más y ya no voy a dar entrevistas. Y entonces corrieron todos para la afuera de la sala y es donde pasó esta nota en donde los aplastaron contra una pared. De hecho, yo le escribí a una compañera, una colega, Salma, de Talent on the Road, que estaba trabajando, no sé si con Apio o con Jimena, pero la estaban aplastando. Yo lo que creo es, entiendo el tema del reportero que necesita tener esta nota. Necesita tener una declaración o por lo menos tener el no voy a hablar. Una reacción. Entonces, lo entiendo. El tema es que a veces invaden el espacio. Puedes tú mantener cierta distancia. Es proxémica ese tema de no invadir el espacio personal. Y con el micrófono acercarlo. Ha habido ocasiones que hasta con el mismo micrófono les pegan en la cara y de pronto en la molestia. Ahora bien, en este caso de Apio, sí, como dices, Flor, se pudo haber detenido, quedarse inmóvil, inmóvil, perdón, y no hacer nada. Inmóvil y decir, no voy a hablar y repetir diez veces, no voy a hablar. Sin embargo, había un tema de personal. Estamos hablando nada más como de la artista y los reporteros, pero hay muchas más personas involucradas que era un tema de seguridad. Estas personas de seguridad, de hecho, se ven las manos, cómo pasan por la cara de Apio, cómo están como empujando a todos. Entonces, al empujar a un camarógrafo, el camarógrafo trata de buscar su mejor ángulo. Con un equipo que pesa mucho, porque la cámara no pesa un kilo. Exacto. Entonces, no son dos personajes aquí, no es el reportero y la persona pública, más la seguridad, más el publicista, más el manager, más la gente del cine que está intentando ayudar, más el fan a veces. Entonces, son muchas personas involucradas. Es un tumulto en donde todos intentan ayudar y pasa esto que pasó y que fueron aplastamientos. No, 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 ya me toca, porque me esperé a que terminaran ustedes. Pero, te voy a decir algo que es, o sea, no le iban a preguntar a la Apio más que, oye, qué onda, vimos el problema que hubo con Consuelo Duval. O sea, nadie le iba a preguntar, oye, que tienes una enfermedad terminal, oye, que, o sea, nadie le iba a preguntar. Además, ya hasta se reconciliaron, ¿no? O sea, ya la pregunta era, sí, caray, fue en redes sociales, yo pensé que mucho de onda, la verdad es que no me lo esperaba de Consuelo, pero ya todo se arregló porque ella pidió perdón, y pues, bueno, es una historia que yo no me sé muy bien, y es toda la información que tengo, chavos. Punto. Ahora, yo te voy a decir algo. Si tú vas a, si tú decidiste que te va a flojera, porque eso es lo que le dio, flojera atender a los medios de comunicación. No vas a la conferencia. Deja tú que no vas a la conferencia. Preparas un sistema de salida. Sí, también, eso es otra opción. O sea, no eres tan lerdo de tejada, de que, ay, así, en tu mundo, ay, me maltratan, ay, me maltratan. El mal del aire. No, pero ya, no. Y luego prendes la cama de tu celular, y hablas y dices nada, y, o sea, y sales como mayugada, este, violentada. O sea, no, esa no era la idea de los medios de comunicación, y de verdad hay artistas que yo siento que se toman unas atribuciones como para hacer quedar a los medios de comunicación como si fuéramos unas pirañas, y tampoco es así. Y a mucha gente le gusta hacernos ver como pirañas, pero el trabajo que hacen los reporteros, más allá de que efectivamente pueden hacerlo mejor y que los cámaras pueden ser más ordenados. De ambas partes. Yo creo que, yo creo que ambas partes tenemos que colaborar, pero es bien duro que llega la noche y que no tengas una sola nota. También, ¿quién se pone a pensar? O sea, para abrir los matutinos hay que tener información. Claro. ¿No? Y obviamente si llega Apio, que tú sabes que es una de las notas del día, porque Consuelo y Federica se pelearon en redes y hubo una disculpa y una amenaza de una denuncia, pues tú sabes que la nota está ahí. Sí. Entonces, por más que quisieras darte la media vuelta e irte porque Apio no quiere hablar, pues tú necesitas una imagen, porque la imagen en sí es noticia, la reacción de no querer hablar es una noticia. Entonces, mi único punto es cooperemos. A Apio le servía ir al evento, ¿no? Por eso fue y por eso no se pudo ocultar. Y era lógico que le iban a pedir una entrevista. Entonces, si ya sabía que había medios, pues entonces, y no quiere hablar, lo cual está en su derecho, ponte tú que no quiera hablar. Pudo haberlo hecho y coincido contigo, no era un tema difícil. Pero no quería, estaba en su derecho. Por lo menos coopera para evitar lo que vimos. ¿Y cómo cooperas? Parándote. Y si no te vas a parar, que te den una onda de, pues se sale por aquí y hacemos aquí y ya lo planeamos todo con tiempo. Yo tengo dos puntos aquí, o sea, de repente también creo que, no sé si estoy mal, pero también creo que nos hace falta mucho a los reporteros como tener valor, de darnos un valor, porque de repente, por ejemplo. Dignidad es esto. Sí, por ejemplo, en el caso de Lapio, ¿no? De que no quería hablar y si tú te das un valor y dices, ah, ok, no quieres hablar, muchas gracias. Ay, no, si se saca mejor. Es como cuando llegas a tu redacción. Te digo una cosa, yo sí lo he aplicado, ¿eh? Sí, claro. Sí. Yo sí lo he aplicado, lo confieso. Yo con la Camila Sodi, ay, insoportable. O sea, no quieres hablar, no te preocupes, mi cámara se lo ahorra, mi tarjeta se guarda, tiene más espacio. Y le esas agendas de información. Y la tasa de un peirón, la tasa de un peirón, sangroncísima. El jefe de información, cuando llegue, te va a decir, ¿y qué onda? ¿Y por qué este programa sí lo tiene? A mí me regañaron, exacto. A mí sí me regañaron, por eso todos van por la imagen. Exacto. Pero los famosos también ya saben que eso es noticia, entonces, es como los aeropuertos que van caminando y la gente va corriendo y los va persiguiendo, pues. A mí me funciona algo bien bonito, jefe, yo les digo hermana, hermana y ya, sonríen y ya les saco un baile. Pues hubieras estado, a ver si hubiera reaccionado en algo, ¿no? Pero ya no le iban a preguntar de Andrea y Eric, ya no le iban a preguntar que si los besos del 90 Pop Tour, ya no le iban a preguntar, ya, ya, la siguiente pregunta era, ¿qué onda con el perrito que mordió? No, no, o sea, ya, eso, ya. Ahora, y él se metió a la conversación. Cuando él le contesta a Consuelo Duval en redes, él se mete como protagonista en la noticia y eso también conlleva una responsabilidad. Yo creo que ya no sé qué. Me cae muy bien, eh, Capio, si nos estás escuchando, me cae muy bien, simplemente lo estamos analizando como algo que ocurre cotidianamente en los medios. Claro que nosotros podemos cooperar y evitar estas escenas violentas. Sí, sí, sí. Pero los famosos nos pueden ayudar, no caminando como si estuvieran atrás los zombies. Nos tratan como unos verdaderos zombies y después nos culpan de que somos como animales o que somos... O creen que somos sus empleados, o sea, no, esto es una relación, o sea, bilateral. Tú necesitas también el espacio, tu producto necesita también el espacio, da la notita, da la carnita, o sea, por eso te alquilas, esto es lo que soñaste por hacer toda tu vida. O sea, ser artista no es, ay, voy a ser artista. No tengo la obligación, esa es su respuesta, porque ya lo entrevistamos en venga. Nosotros tenemos la obligación de cubrir su evento. Si no quiero hablar, no hablo. Sí, pero para nosotros es importante porque nuestra obligación es con el público, ¿no? Pero no tenemos más obligación nosotros que ellos. Bueno, lo que sí es un hecho es que siempre los reporteros vamos a ser los culpables. Sí, pero no dejen que se... Yo los defenderé mientras pueda. Porque no está en el servicio, no está... No, no, los medios de comunicación no están al servicio de los artistas, es una dupla. Vamos a la pausa, volvemos. Llegamos a la recta final de nuestro programa, ya sos... Ay, qué rápido. Ay, qué rápido. Ay, yo iba a decir, yo soy muy bueno porque... Hoy andamos. ¿De aquí a dónde o qué o cómo? Porque se salva a cumplir 15 años por 2 más 10. Ay. ¿Y luego? ¿Y eso cuánto es? Son 22. Ay, haz las cuentas, Ana Rosa. Ay, no, yo no puedo. 22. 15 y 2, 17. Y 10, 27. 27. 27, ay, me falta... Ay, me encarrera. ¿Cuánto es tu compañero? Hay que inventados. El 25 de mayo se aceptan regalos, pasteles, transferencias bancarias. No, pues vamos a ir a coger el OVNI para ver los planteles. Yo sí tengo que compensarles algo. A mí me funciona esto y a lo mejor me voy a balconear, pero... A ver. Hacer menciones en Instagram así de, ay, me hace falta esto. Y, ¿para qué me lo regalan? Ay, pédate algo para mí, a mí no. Hace dos días pedí unos audífonos. Pero la caricia, bebé. Pero la caricia no te la regalan. No. No, esa no te llega. Ahora sí, mis seguidores. Esa no te llega ni aunque llores y hagas tus dramas. Esa no te llega. Yo no he visto. Jolito, dale unos tips. Oye, pero yo les quiero decir que hay bien quien se soltó a llorar en redes sociales y no fui yo y no fue la Gabo. ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Cuántos días? Sí, sí, llora. ¿Quién fue? ¿Y tampoco fue Flor? Porque ya sabes que Flor también llora. Sí, sí. Ay, ya, ya me tienen harta. Ojalá se acabe pronto este programa. A ver, a ver. Yo creo que Flor es lágrima fácil, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que el día de ayer, Marifer Centeno, bueno, se empezó a hacer viral porque se soltó a llorar en un life case. ¿Por? Pues que porque ella es una persona que no es neurotípica, o sea, neurodivergente, mejor dicho. Ay, Dios mío, descripción. ¿Qué es eso? Dime qué es eso. Sí, sí. Me cae bien por liosa. A mí se hace muy liosa. ¿Cómo es? ¿Neuro qué? Neurodivergente. O sea, que no es neurotípica, que no es una persona que tiene un raciocinio que nosotros podríamos describir como dentro de la norma, que es diferente, ¿no? Entonces, a esa gente se le llama neurodivergente. Ella dice que tiene como rasgos Asperger y que tiene problemas, pero no está diagnosticada. Dios mío, espérate, hazla más despacio, me tienes buscando en Google todos los conceptos O sea, yo puedo salir a decir que soy Asperger y si no estoy diagnosticada, no estoy diagnosticada. Entonces, ella, acuérdense, aparte, ella es grafóloga y esa parte, ¿qué es? Criminóloga o algo así. Ajá, ajá. Pero creo que no es psicóloga, o sea, es perito en grafología, tengo entendido. Sí, así es. No es psicóloga ni psiquiatra, entonces tampoco es que pudiera tener una, o ya pudiera autodiagnosticarse o algo así, que creo que tampoco se debe de poder. Pero bueno, en fin, salió y entonces rompió en llanto y la gente empezó, pues, a dar sus puntos de opinión. ¿Buenos o malos? Muy malos, la verdad. Ok. Muy malos. Pero qué exitosa es en redes, ¿eh? Lo que dice se viraliza. Sí, lo que hace se viraliza. Cuando alguien llora en redes, no es que les vaya tan bien. A la gente no, como que no le encanta ver a alguien vulnerable, de sea lo que sea, ¿eh? ¿Tú crees? Yo sí tengo esa impresión que no les gusta. Pues a mí en el Sarwebel me decían, llora, llora. Le encanta a la gente ver llorar. Y yo tengo que... Pero en tele sí, pero en redes no. Durante años, la gente que llora en la tele da rating. Sí, o sea, Flor, por ejemplo, está bien, no para mal. A ver, Flor, por ejemplo, tiene medido su punto de rating más alto, lo de José José. Es mi punto de rating más alto, pues, ¿qué tiene de malo? Oye, Flor, hicisteis... Y soporte, pero yo di rating y fui tendente. Eso es como malo. Espera, espérate, nosotros no tenemos que decir la queso. Nosotros decimos Kety, ¿qué te importa? Claro, claro. No, le decimos queso. Y la queso pluma. Y la queso pluma. Oigan, hablando de incongruencias, déjenme darles esta nota. Ya, tú me diste el tip de la entrevista de Marimar Vega a su marido. Ajá. En su canal de YouTube. Sí, con el güero. Y entonces, ya la escucharon, Marimar Vega con el güero franco. Fueron esposos, pero ahora Marimar lo invitó a su... Podcast. A su podcast. Y entonces, yo estuve viendo algunos clips en TikTok que me aparecieron y me recordé que tú me diste el tip de que estaba buena la entrevista. Pero ahí pensé, dije, ¿cómo Marimar Vega se enoja? Porque Dulce dice que estuvo enamorada de su papá y que fue el primer hombre de su vida. Y ella en esa misma entrevista está con el güero franco, le dice al güero, oye, no sé cómo sea tu nueva pareja ni cómo sea tu relación. O sea, reconoce en la entrevista que el güero franco tiene una relación en este momento, pero están hablando de sus intimidades cuando ellos fueron esposos. ¿Pero hablaron de la cama? Sí, dice, nosotros... Hay un clip que yo vi donde dice, nosotros vivimos momentos muy apasionados, igualito, hablando de sus momentos de pasión. Entonces dices, espérame, tú no te puedes enojar porque Dulce habla de tu papá, si tú estás hablando de tu passion time con tu ex marido, cuando el ex marido también tiene una pareja actualmente. Me revelo, me revelo, me revelo ante ese comentario. O sea, no, otra vez voy a tener que ir al psicólogo. Yo no quiero pensar en nuestros papás haciendo sus cosas. Pero estás de acuerdo que no te puedes enojar por una cosa si tú haces lo mismo. No tiene coherencia. Para mí no está mal, ¿eh? No está mal que Dulce lo hable ni que Marimar lo hable. Pero entonces no... O sea, si tú te enojas, no te pongas a hablar de tu passion time con tu ex cuando tu ex ya tiene una pareja. Pero Pensea sí hablaron así de... No explícito, no explícito, pero sí dice que tenían momentos de pasión muy intensos. Como tampoco Dulce lo hizo explícito. Ella dijo, tenemos momentos de pasión muy intensos y yo me los imaginé aquí en el clinch. Sí, sí, sí. No me tienen que... No me tienen que decir nada. Me imaginé así una cosa de que ella así con la cabeza colgando y ya sabes... Vamos a hacer el diccionario, el diccionario de Flor, Rubio. El diccionario de Viernes. Ya me sale al acto del coito el clinch. El clinch. El clinch. Porque soy una mamá y no voy a decir así como una nueve. Como el coito. Que dice Jesucristo, ¿qué es esto? Cuando hablamos del inmen, ¿te acuerdas? Porque también me sé esas palabras, nada más que no las digo por respeto al público. Pero es biología, es biología. No, pero no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque está fuerte. Pero si el mundo... Pero el clinch está padre. El clinch está el clinch. Lo voy a decir en palabras más bonitas. Todas tienen sexo y una es la pérdida. Por no decirlo. O sea, todos... Por ejemplo, ahorita Joelito nos dijo que iba al clinch. No, Joelito. Lo dijo que él tenía una relación abierta. Así lo debí decir así. Joelito no dijo que tenía una relación abierta. Oye, pero ese podcast está bien interesante, el de Marimar Vega hablando con el ex marido delante del marido. Le estás mandando muchos views, ¿eh? Le estás mandando muchos views. Pero es que a ver... Pero es que a ver... Está bueno. Pero es que porque hablas delante de tu marido con tu ex marido diciendo... Ay, qué rico. Ay, no. Beso de tres. Beso de tres. Sí, o sea, tú hay que besarnos. Beso de tres. Yo pienso que puede hablar lo que se le pegue la gana siempre y cuando nos enoje con dulce, porque él está haciendo lo mismo. Dejame que se enoje. Dejame que se enoje. Oye, ¿a ti te gustaría que Carlitos, tu pareja, en este momento, se pusiera a hablar ahorita en una entrevista de cómo era el clinch con otro? ¿Con otro? ¡No, pero sí! ¡Ah, sí! Hasta me va a inspirar. ¡Calla, Juan! De verdad, déjame el micrófono. Mi abuelita siempre me decía, cuídate de las calladitas. Ah, porque son bien. Cuídate de las aguas mansas. Eso, eso. Cuídate de las aguas mansas. Pero te lo dijimos, porque Joelito no era la referencia y no hiciste caso. Ya vas. Es que porque eres amigo. Claro que todo el mundo piensa que yo soy el perdido y no, hermana. Sí eres, sí eres. Yo voy a la iglesia los domingos. Es verdad. Pero, ¿qué tal de lunes a sábado? Exacto. Se va el antro. Se va el antro, pero no pesca nada. Está sola. Sola. Solo. Sola. Sola como payasa. ¿Qué hay este fin de semana antes de irnos? Uy, hay muchas cosas. ¿Qué va a ver? Yo voy a ver a mi hermana Bárbara de Regil en un evento en la mañana. Lupita D'Alessio se va a poner una faja de hierro para justamente llegar a la arena Ciudad de México. Pero de su, o sea, con una faja literal. No, entonces, mami, no. ¿Cómo crees? No. Oye, está el concierto de Enrique Guzmán. Ah, claro. El domingo en la arena. El domingo en la arena, Enrique Guzmán. Vaya. Y también de, no, también iba a estar con el consorcio. No, el mero 10 de mayo es cuando cantan. Y también cumpleaños, mañana Fabián Lavalle, baila tía dulce a las 2 de la tarde. Ah, eso está rico. Por si gustan ir están todos. Sí, sí, vamos. Ay, sí, me encanta su programa. Y su gente es 1180. Nunca nadie dijo. Hace mucho que no oí hablar de Fabián Lavalle. Nadie. Me acuerdo, ¿te acuerdas de las comilonas que hacía aquí en un restaurante de Polanco? ¿Cuánto? ¿Y qué comían? Ay, se ponían muy a gusto. ¿Y comían todos o nada más poquitos? Oigan, por cierto, los invito hoy a partir de las 4 de la mañana a una cobertura especial aquí en Grupo Fórmula sobre la coronación del Rey Carlos. Así que va a haber una transmisión especial en vivo para tener todos los detalles desde Londres, aquí en Grupo Fórmula. Así que no se lo pierdan, 4 de la mañana, tanto en radio como en Telefórmula, si se quieren poner al pendiente de lo que ocurre en la coronación del Rey Carlos y su odiada esposa. Y de gala, de gala, pijama de gala. Yo ya quiero ver la segunda parte del documental de Harry. Bueno, ya nos vamos, gracias, Gabo. A nadie le importa lo que se vea. Ay, los quiero, los veo el lunes si Dios quiere. César, querido. Gracias, feliz año. Joel. Muy buena tarde para todos. Para la gente. Las últimas se la moda es primera. Es para que vean Fórmula Dominical porque una actriz nos cuenta que es bisexual como uno. Exacto. Gabo, pero tú no eres actriz. Gracias al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula, a Carlitos en la producción al igual que a Laura Reyes. Mira, está la cabina llena de aquel lado. Y a ustedes por habernos acompañado. Se quedan con Verónica Martínez aquí en este viernes de Grupo Fórmula y que sea un fin de semana espectacular. Bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.